El atacante tumaqueño Jason Quiñones, quien dejó una buena imagen cuando ingresó en el partido frente a Itaúi, afirmó que trabaja fuerte para mostrar sus condiciones en beneficio del equipo. Su ilusión es llegar a la titular. Aquí uno trabaja para jugar, para eso me trajeron. Independientemente de que juegue o no juegue, siempre voy a estar dispuesto a aportar mi granito arena. Creo que eso hice y hay que seguir trabajando y seguir aportando cada vez que me den la oportunidad de jugar. El atacante nariñense aseguró que la gente debe estar tranquila, pues hay un gran grupo que se esfuerza a diario para sacar adelante al Cúcuta Deportivo. Creo que tenemos un grupo de jugadores siempre grandecitos que hemos estado ya en otros equipos, entonces sabemos que no queda más sino trabajar para sacar esto adelante. El jugador, al igual que sus compañeros, saben que no pueden dar ventajas y deberán jugar todos los compromisos como verdaderas finales. Cada partido para nosotros es una final, por la situación en la que estamos, pero bueno, esperamos trabajar esta semana de la mejor manera y con la ayuda de Dios sabemos de que vamos a ganar estos parches para sacar estos resultados. Los de la frontera entrenan intensamente pensando en obtener el primer triunfo de la liga ante Deportes Quindío. Deportes Quindío. Deportes Quindío. Deportes Quindío.